Y después de las vacaciones por las fiestas decembrinas, miles de distritos escolares de este país se están preparando para que millones de estudiantes regresen a las clases, pero a las clases presenciales, esto en medio de cifras históricas de contagios. Por supuesto, el principal epidemiólogo de este país ya emitió recomendaciones y hay quienes están tomando otro tipo de medidas preventivas. Peggy Carranza tiene más información desde Nueva York. Hoy Ricardo Galdeano fue a realizarle pruebas de COVID a sus hijas. Dice querer que asistan a clases mañana. No es lo mismo la casa que lo presencial en la escuela. 100% de acuerdo. Los mayores distritos escolares recibirán a millones de estudiantes en medio de un aumento sin precedentes en los casos de COVID. Usar mascarillas en la escuela, hacer pruebas cuando los niños se contagien, son cosas que juntas hacen que sea lo suficientemente seguro, dijo el doctor Fauci. Pese a esto, algunas escuelas impartirán clases de forma remota en Nueva Jersey, Atlanta y Cleveland. Carlos Fernández está a favor de esta opción. El virus está muy activo por todo lado. Entonces sí, por esa misma razón, porque de todas formas si regresan a la escuela va a ser lo mismo. Van a empezar a mandarlos para la casa y uno pone el trabajo, le va a tocar uno perder el día de trabajo. En Nueva York, donde hay casi un millón de estudiantes, el alcalde Eric Adams implementará nuevos protocolos que incluyen más pruebas de COVID para alumnos y maestros. Mientras, algunos pediatras también recomiendan hablar con los niños. De una manera que los niños no se pongan ansiosos, que los niños tomen esto como algo rutinario, de que nos falta un poquito más todavía de tiempo hasta que todo esté en control. El alcalde Adams dijo estar estudiando la posible implementación de más medidas de protección, incluyendo requerir la dosis de refuerzo a trabajadores municipales, entre ellos maestros. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Gracias. 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 Gracias.